¡Chau! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo andan todos? ¿Todos bien? ¿Todos tranquilos? Bueno, están todos, miren, están como desparejos. Una muy abrigada, otra con su uniforme. Usted de remera y camisa, lindo, lindo pie. Y usted está como muy formal. Muy formal en la oficina. Muy formal. Bueno, muy bien. Yo te he mostrado lo que acabas de decir. Dijiste, pero hoy no duermo en todo el fin de semana si se va bautista. No se preocupe, que es probable que no duerma todo el fin de semana debido a su compañero de cuarto. ¡Qué guía! Muy bien, así que prepárese. ¡Ah, pero que no es Mendoza! No, 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 no. Habría que preguntar cómo se percibe. Ahora, después hubieron cambios. ¡Ay, no sabía! Sí, sí, sí. Pero yo sí. Hay nuevas visitas. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Por la invitación a Mendoza. ¡Ah, muy bien! No, faltaba... Era una sorpresa, pero bueno, si lo vamos a decir, preparen, ¿eh? Preparen todo. Era una sorpresita, pero... ¡Bienvenida! ¡Te quemó la sorpresa! ¡Te quemaste la sorpresa! Ahora es como arreglaste la sorpresa. A ver. A mí me iba a encantar. Ya sé, por eso te digo. Para la más contenta que vamos a ver. Pero una... ¿Te acordás de dónde vamos, no? ¿A dónde? Te hice el planito, porque vos a las seis... ¡Claro! Salís a las seis, más o menos nosotros llevamos a las seis. Igual me dijeron. Vamos a estar bien. Pará, igual pará. ¿A dónde vengan? Yo salgo después. Pará, a mí me encanta que vengas, porque me gusta que vengas, porque vos ahora sí vas a dormir con tus compañeros y nosotros, Romy, tenemos con nosotras. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Cada vez se suma más gente a la fiesta. Pero ¿sabés dónde tenés que llegar? ¡Qué fiesta! Me dijeron todos acá. Pero ¿sabés dónde tenés que llegar? ¡Me lo juro, amiga! Romy, ¿sabés dónde tenés que llegar? Sí, yo voy después. Pero ¿a dónde venís? A ver, no quiero que te den mal la cosa. Finca Cinco Cumbre. Finca Cinco Cumbre. Finca Cinco Cumbre. Bueno, me quedo tranqui. Lo tengo todo anotado igual. Muy bien. Esta noche ya dormimos muy bien. Chica, ya está todo organizado. Sori. Se va. No. Él ya se iba. Él duerme con Landoni, otro amigo allá. Es que hay, qué sé yo. Tengo mucho que hablar con Romy. Y yo que escuchar. No, vos sos un periódico. Y ahí no me sale. A ver, hay gente que está ofreciéndose, Romy, así que el lugar donde dormir... No, 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 me voy a dormir bien. No, pero vos ya dormís con ella, pero Romy Celestino dice que lo saca nada desde la habitación para que Romy haya lugar en la habitación. Así que está todo bien. Bueno, está todo bien. Va a ser un viaje tranqui. Vos tranquilo que yo cuido todo lo tuyo. Por eso le digo, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Pero él está más relajado que todos nosotros. Si entre nosotros no nos cuidamos. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver. Vamos a hacer unipati. Nos despedimos con un supermenú. Esto es todo rico, pero les digo en serio, esto es muy rico. Voy a hacer un menú de pizzería, pero eligiendo las pizzas medias emblemáticas. Las pizzas emblemáticas van a ser una, la jugaceta rellena. ¡Qué rico! Pero jugaceta con morrón y yo soy fan de la jugaceta de queso, pero el chino insistió y me dice, pero dale, hacelá para mí. Y bueno, perfecto. ¿Qué tiene? Morrones asados con jamón y diferentes quesos. ¿De acuerdo? ¡Eso! Hay una que tiene morrón y otra sin morrón, pero van con jamón, etcétera, etcétera. Hoy nos quedamos. Después hay buena fainá, la fainá, recuerden que hay lugares en Italia que uno puede ir a comer fainá. No es que hacen fainá y pizza, son de fainá. Fainá con arcaucilis, con hongo, con funghi por chini, con diferentes embutidos. ¡Bien! Fainá con lo que quieras, vas y te comes porciones de fainá. Nosotros estamos acostumbrados a la fainá con la pizza de muzarella. Pero no hay en tantos lugares. No, no hay en tantos lugares. Es algo que es rico, tiene que quedar cremosa, va a estar muy buena. Por el otro lado, a una pizza, vamos a tratar de llegar a todo. Primero les muestro cómo hacer la masa y cómo hacer las prepisas. Porque hoy voy a utilizar la técnica de la prepisa. Hay una que es la pizza invertida. Es la que la muzarella va en el fondo y la más arriba. ¡Qué bueno! Y se cocina con la muzarella en el fondo. Hay pizzerías emblemáticas de Buenos Aires que hacen ese estilo. Como hay la mejor pizzería de Buenos Aires, le tengo que agradecer, porque la otra vez no lo dije, a Marcelito, el gran maestro pizzería, que nos mandó todas las pizzas para festejar nuestro programa. La jugada emocionó un cuartito. ¡Ah, el cuartito! Y la jugaceta del cuartito que hace Marcelito y los muchachos, todos los amigos, para mí es la mejor. ¿Y vos le robaste la receta? Perdóname, Marcelito, es la segunda mejor. La mejor es la que hacemos acá. Disculpame, no quiero que me manden mensaje y que te vuelva loco. Lo vamos a decir nosotros hoy, ¿querés? Perfecto, me van a decir, pero cuando pueden el postre se van a volver. ¿Qué es? ¡Qué rico! Este postre me lo enseñó a hacer el maestro pastelero que hablaba mucho, que está con mi abuela allá viajando y demás. De esa pizzería, el cuartito es la tarantela que hago hoy, señores. ¡Tarantela! ¡Eso! Una tarantela que es espectacular. Manzana, un budín de pan de manzana y flan. Todo junto, la tarantela es un postrazo. Acá lo estás viendo, queda muy rico. Les vamos a mostrar cómo hacemos todo eso. Voy a hacer otra pizza también. ¡Ah! Hago pizza bianca. ¡Bien! Una que no tiene salsa de tomate. Esta hago la pizza Popeye. ¡Qué bueno! ¿Cuál es? ¿Qué come Olivia? Popeye. El hombre que le falta un ojo. ¡Pop! ¡Ay! Se te... ¡Pop! ¡Es que te enojo! Popeye, se te de espinaca, chico. ¡Ah, no! ¿Y es la bechamel con la espinaca? Sí, bechamel, espinaca, queso, muzarella. ¡Ay, qué rico! Entonces, vamos a tratar de trabajar rápido porque hay muchos clásicos por hacer hoy. ¿De acuerdo? Sí. Queremos aprender. Sí, usted... ¿Cómo se llama este postre? Tarantela. ¿Yo dije tarantela? Sí. Perfecto. Gracias porque Pochate está desatento y dice, no dijiste cómo se llama el postre. Tarantela de Bresa. ¿Cuántas porciones salen de esa tarantela? ¿Cuánta gente come? Eso después lo va a decidir usted con un cuchillito. Lo vamos a poner todo el día de hoy a cortar la tarantela. Me encantaría. Bueno, perfecto. Esta tarantela es una tarantela, así como la ven, enorme. ¿Cuántos llevaron? ¿Como tres litros de mezcla? No quiero mentir. ¿O dos? Dos litros y medio de mezcla de flan, más las manzanas, más el pan de leche, de leche. Dos litros y medio, más... A ver, litro de leche, ocho huevos, el azúcar. A la pipeta. Así que ahí estamos diciendo que en este postre tenemos aproximadamente de 16 huevos seguros. ¡Más huevos, un vestuario! En realidad son tres postres en uno. Sí, es la unión de diferentes. La ampli y la de manzana. Entonces, manos a la obra. ¿Empezamos? Dale. Miren, para empezar el día voy a empezar a adelantar una salsa, una salsa de tomate. Azúcar y agua. Vamos a empezar a hacer el caramelo para hacer la tarantela también. Muy bien. Acá puse aceite. El aceite se merece recibir a la cebolla. Laurel y tomillo para hacer una rica salsa. Y un poquito de orégano, ají molido. Ahí está. Usted está tranquilo, se lo ve un poquito irritado. ¿Por qué me dice? No sé, le veo cara. Se puede llevar una sorpresa, le digo. Ya está bien, dice. Yo no cantaría Victoria todavía. No, yo sé que nos va a sorprender. Muy bien, muy bien. Che, no sé si decir esto. Dale, dale. ¿Qué consejo me darían? ¿Qué? No, alguien puede conseguir un pasaje de avión para Javi, en serio. Lo pregunto, yo no tengo... Un pasaje a Mendoza. La producción está tras eso. Pero de ayer que no estamos buscando el pasaje. A Mendoza. Pero yo hago la tele a la mañana para decirlo. Porque cancela el avión. Nos falta un solo pasajero. Que en realidad estaba, la empresa lo canceló. Bueno, está bien, pero hubo un pasaje para ir hoy a Mendoza y volver el domingo. Lo paga, Javi. Si no, a Miami no hay problema. Hasta 700.000 llega. Nueva York también. Está bien lo que dije, Javi. Que lo paga hasta 700.000 llega. 700.000 me voy a Dubái. Para algo privado puede ser también. Hay empresas que trae a la gente que trabaja afuera. Por ahí vuelve con un lugar. Uno, es uno solo. De acuerdo. Bien, Chinito, ¿cómo anda la salsa? Cebolla, tomillo. Gracias por ayudarme a hablar. Cebolla, tomillo, labrel, orégano, aquí molido. Y le ponemos un poquito de extracto de tomate. Esta es la base para la salsa de tomate para la pizza que vamos a acompañar hoy. De acuerdo. Hay muchas salsas distintas. Esta a mí me gusta. Van a ver cómo la vamos a utilizar en un ratito. Lo cocino a fuego lento. Con el tomate y vamos a cocinar esta salsa, un poquito de sal, pimienta, el azúcar es para tapar cuando una salsa tiene mucha acidez. Cuando el tomate tiene mucha acidez no es que le sacas la acidez con el azúcar. Claro. Estás cubriendo la acidez, ¿de acuerdo? Así que depende la calidad del tomate si pones o no un poquito de azúcar. ¿Se acuerdan que acá hay azúcar justamente? Azúcar, agua, hidratamos bien el azúcar. Bien. Y voy a hacer un caramelo a partir para la tarantela, para forrar el molde, con caramelo. Lo hacemos hidratando el azúcar con agua. ¿De acuerdo? ¡Ah, hola! ¡Hola, hola! No, Mika me quería decir algo, pero bueno. Me iba a decir algo, pero después lo digo. Bueno. ¿Venías a chuspear con nosotros? Ah, ¿saben lo que vamos a hacer? ¿Qué, Ariel? ¿Les parece que vaya cocinando algunas piscitas? Cebolla. Abajo de esa cebolla hay una pizza. Vamos a hacer una cosa. Oliva. Para después hablar de algo, vamos a hacer una, le pongo un chorrito de aceite y sal. Y a la otra no le vamos a poder ver nada. Porque se habla mucho que si le pones sal, después se quema toda la cebolla. ¿Es verdad eso? Hagamos la prueba. Una sin nada. La cocina, eso es lo lindo que tiene. ¿Cuánto tiempo? Lo probás y chau. En camino está el caramelo, la salsa de tomate. Bien, Juanca, buen día, mi querido amigo. ¿Cómo ando usted? Está bien, excelente. ¡Sí! Seguimos con más, Ariel, en su salsa. Muy bien, muy bien. Ahí, painá, tarantela, la fugaceta. Digan que ahí no le mostré la pizza Popeye, porque esa es impresionante. Esta es la salsita de tomate. ¿Vio cómo cambió el tono del locutor? Volvió. De nada. Gracias por dejarme estos 15 minutos de oficina acá. De nada, Javi. Mire lo que logré. Gracias, eh. Gracias a vos. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Muy bien. Gracias a Gabo, eh. Un saludo grande. Gracias. Al amigo Gabo y a Florencia también. Muy bien, a todos. Es simpático de vuelta. Ahora, ahora buena onda. Bueno, bueno. No tenía el copaceta cruzado. Lo que entiendo a esa gran mujer que tiene al lado el estio. Lo que se puede lograr con un celular y con ganas. Así, mirá. Muy bien. Gracias a los WhatsApp. Perfecto. Muy bien. La chica de Luzo también. Algo, bueno. Aris, me imagino que no vas a cocinar a todos en Mendoza, ¿no? Porque en casa de herrero, cuchillo de palo. ¡Uy! Me imagino algo calentito, un guisito de lentejita. Algo, algo, algo. Algo, a ver si me acuerdo. Algo, algo. Vamos a hacer. Ahí va. Y bueno. Muy bien. ¿A qué hora llegas vos, Romy? No llegó después. No, ella sale a las 6 de la tarde. Ya nuestra producción se encargó. Perfecto. Y le va a mandar un auto a buscar. Pará, a ella le va a mandar un auto privado. Claro. Un avión privado. Le agradecemos a todos los chicos de Mendoza que son tan serviciales. No es mi culo. Muy obvio. Muy bien. No, me parece... No, no me parece. A ver, miren avión privado. Vení de alibusín. No me parece. No es... Y bueno, chicos. No es... Va en helicóptero a la fin. Y yo voy en la caja atrás. Dale, chicos. A ver, miren. A ver, a ver. Chicos, no se quejen, no se quejen porque ustedes no van a poder creer lo que consiguió el señor Celestino. No, no tengo dudas. Para mí es lo más... Claudio es un genio. Amamos a Claudio. Se puso el viaje al hombro. Muy bien. Así que ahora vamos a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué? Ay, caliente, hirviendo. Cuidado que esto quema mucho. Qué pela. No va a estar frío. El caramelo que hicimos, no, que quema, digo que es peligroso, es muy peligroso para tener un niño o uno mismo. Ay, yo ya la he quemado, ¿eh? No, ¿dónde? Se le acaba de cancelar a Romy el vuelo. Mire. Ahora la espero con más ganas allá. No tenés más. ¿Querés que te cocine? ¿Qué te pensás que estoy sugiriendo? Se cancelaron el auto, mamú. Sin compasión. No hay algo. Si esto está quemado... No, era broma. Yo me retiro en este momento. Valorá a los que tenés acá. Mirá. Valorá a los que tenés. Los titulares. Un olorcito. Mirá la sonrisa de Javi. No lo puedo creer como me lo está en la cara. Sí, tocalo rápido, si podés. Soplalo, soplalo. Guarda, guarda que quemó. Mirá, qué pena, ¿eh? No, no, si está quemado, dígame. Lo que sí puede ser que el bordecito no le parece que está quemado. Ojo, algo que dijo es verdad, estoy en un buen color de caramelo, porque si lo dejo muy clarito, ¿cómo es? Muy dulce. Muy dulce. Claro, muy bien, Micaela. Y después, sí. Amargo. Si no, se vuelve amargo. Si no, si no le paraba la cocción, ¿vieron que puse el recipiente en agua? Sí, automáticamente. Si no le paraba la cocción, se iba a quemar. Por eso, el borde empezaba a quemarse y rápidamente uno puede sentir el olor. Bien. ¿Pero está quemado? No. Bueno. ¿Puede decir que sí? Jamás. A ver, la idea es decir lo que quieras. En la cocina, Ari, todo perfecto te sale. Muy bien. Nah, guata, pocho papea. Bueno, no sé, yo de la cocina, digo, todo rico, muy bien. Bueno, le agradezco muchísimo. Igual pueden fallar esto. No es una ciencia exacta, ¿eh? ¿Sabés la diferencia, Ariel, entre Romina y nosotros, este equipo? Que nosotros no ponemos en duda que esté quemado. No. Exactamente sabemos que está perfecto hecho. ¿Qué puede ser tan? A ver. A ver. Chicos, la base es caramelo y las manzanas que está bueno que pongan mientras que el caramelo está caliente. Ajá. Así medio se pegan. Son verdes en lámina, ¿no? Son las manzanas verdes, podrían ser las rome. Ah. No dije rome, rome. Ajá. Que son esas naranjonas que son entre dulces y ácidas. ¿Dónde están esas naranjas? Yo cuando voy... No, es que si las pedís por naranja no las vas a encontrar nunca. Son manzanas. Son manzanas. Pero cuando voy siempre veo la manzana verde o la manzana roja. Yo no veo la naranja. No, fíjate bien porque vos no estás mirando tanto en serio, te digo, y las ves rojas y decís son todas iguales. Cuando las observás bien... Son más claritas. Son más naranjonas, a veces tienen apenas marquitas como verdecitas. No estoy diciendo que ves el verde, pero si la mirás de cerca... Como chispitas. Ves como unas chispitas así marbolado verde y demás. Me encantan, ¿eh? Pensé que decís en tu pueblo. No, en el barrio. En el barrio. En el barrio. En el barrio. Esas tienen menos azúcar que las rojas. Tienen más ácido y menos fructosa. Ahí me gustan malas verdes. Mirá. Estas que estoy utilizando... Estas son las que estoy utilizando... Yo son las verdes. Claro. Y hablando de eso, entonces vos me decís que estas que tendrían menos glucemia. Claro. Si te levantan más el azúcar. Menos el azúcar, perdón. En realidad, como tienen menos concentración de fructosa, que es el azúcar de las frutas natural, lo que va a hacer es aumentar menos la carga glucémica. Así que es cómo impacta el azúcar después de que consumimos un alimento. Viste cuando te haces un laboratorio y te dicen, mirá, tenés el azúcar un poquito alta. ¿Cuándo estás a partir de 100 es el límite? Hasta 100 es el límite. Si te da entre 100 y 126, ahí hay que empezar a estudiarlo, cambiar hábitos. Por ejemplo, empezar a dejar las gaseosas azucaradas. Tener cuidado con las que son light se puede, pero hay que cuidar el umbral dulce. Esto quiere decir que tenemos que acostumbrar el paladar a no consumir tanto dulce. Algunas se puede. Con respecto a las harinas, no hay que dejarlas todas. Viste que la gente dice, tengo el azúcar alta. Es como extremista, muchas veces. Las decisiones extremistas dicen, digo, todo. Y eso no se puede mantener. Porque las harinas son malas, dicen. Y adictivas. En realidad, lo que te conviene es consumir harinas intégrales porque tienen más fibra y de esta manera vas a bajar un poco esa carga glucémica, el índice glucémico. Y otro mito que hay con respecto a esto es que tienen que dejar todas las frutas. Y tampoco es así. Siempre conviene que no estén muy maduras porque hay menor concentración de azúcar. Como decíamos recién, por ejemplo, las manzanas verdes tienen menos. Y después ver con qué los acompañas. ¿Sí? Quizás con unos frutos secos o en algún momento en el que comes otra cosa si son muy dulces. Pero no hay que hacer ningún cambio, digamos, tan extremo. ¿Sí? Comer más sano. Las fibras, importante como para también combatir un poco esto de la azúcar. Bajás el índice glucémico, por ejemplo, del arroz que es alto. Si vos te haces un arroz blanco y tenés la glucosa un poco alta o ya tenés una diabetes, lo podés, por ejemplo, comer con un salteadito de verduras. Bien. O usar el arroz integral. O el arroz integral. Que ya tiene la fibra. Claro. No tenés integral o no tenés fideos integrales, le ponés verdura a la que tengas en casa y ya va a bajar ese índice glucémico que es lo que necesitamos. Bueno, muy bien. Romy. Aguante, Romy. Vamos, Romy. Muchas gracias. Vamos, vamos entonces. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es? Vamos a directamente huevos. Sí, un montón. Ralladura. ¿Esto qué es? Es un limón. No, digo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Qué parte de la receta? Ah. ¿El comienzo? Estoy haciendo, ve con las espinacas. Yo quiero tirar pie para... Díjenos divertirnos. Yo le voy a sacar la duda a Nico. ¿Dónde podés encontrar las recetas? En YouTube. ¿Quiere que te lo diga en YouTube de Teleface y no en las redes de Ariel? Gracias, Nico. Lo hizo mejor que vos. Va a ser distendido el viaje. Bueno, vamos. Vamos con vosotras. Yo te puedo decir dónde te vas a ir a la tarde. No, no, no. Esto es simple. Vos vas a dormir hoy conmigo. Sí. Sí, va a dormir. Perfecto, tomo eso. Sí, listo. Te vas a pasar mal. Pará, me trae un pijama. Te vas a pasar mal. Voy a hacer una confesión al aire. ¿Vendrá que un pijama nuevo para estrenar conmigo esta noche? Vos no me conocés a mí. Lando, ni tenía un pinito. Hoy me vas a conocer. Chicos, 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 miren. Esta es la mezcla del plan. Sí. ¿Sí? Una vez que tengo... Esta es la técnica que... ¿Qué técnica? Es la técnica que vamos a utilizar hoy para hacer la tarantela. Hay mil formas. Yo la tarantela, normalmente, puede tener una capita de manzanas y nada más. Otros le ponen trozos de manzanas. Yo voy a hacer esto. A ver. ¿Vieron la mezcla del plan? Sí. Voy a agregar, pero no quiero... Primero, lo que les dije, les había dicho, era que cómo tenía que estar el caramelo mejor para poner las manzanas. Caliente. Así se pegaba. Claro. ¿Vieron que llegué casi a altura con la mezcla de plan? A ver. Sí. Esto lo llevo al horno así como está. Ah, ah. Al horno 10 minutos. ¿Eso para que las manzanas... A los 10 minutos es para que se peguen y que queden pegadas con la mezcla. Ah, no se levanten. Bueno, no, no. ¿Se ven? Se mueven, pero está coagulada la mezcla de plan. Es para que no floten. Ah, buena técnica. A continuación, ¿qué les dije que era esto? Es la mezcla. Una mezcla de pan. Esto es la miga o... Ahí está. ¿Y si lo quieres hacer con pan, pan de panadería? Con cualquier pan. Yo, de hecho, muchas veces el budín de pan lo hago con la factura. Con la sobra de las medianas. A mí me gusta cómo queda con este pan. Para, perdón, estos pedacitos que se ven... Tiene leche en polvo. Esto es manzana. Y manzana. Ah, es manzana. Miren, esto es. Ah. Fíjate. Ah, claro. Claro. La manzana acá está cruda. ¿De acuerdo? Pero con la cocción que tiene va a quedar con textura, pero cocida. Sensación de manzana cocida. Bueno. Hoy va a haber que invocar. Esto es un clásico de las pizzerías argentinas, muchachos y muchachas. Sí, es verdad. Es tarantela. Bueno, yo con manzana así nunca probé. Es raro. ¿Nunca comió tarantela, entonces? No. Ah, bueno. Su primera vez. Hoy va a haber que invocar. Su primera vez va a ser acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nunca es tarde, Romy. Ya lo hice al aire. Para una primera vez. Para repetir. Muy preacriloso. Y ahora hechas. Bueno. Bueno, ahí está. La mezcla. Vamos a dejar que se hidrate. Vamos. ¡Espérate! Vamos a dejar que se hidrate bien. ¿Lo podemos dejar 10 minutos acá? Sí. Deja que la miga, porque si es pan, como dijo, por ejemplo, uno de los chicos en la mesa, que era el pan, la flautita que había guardado. Es más duro. Bueno, va a tardar más en hidratarse. Está más duro. Que se hidraten bien. Las dejamos otra. Eso 10 minutos coincide con los 10 minutos que lleva hasta el horno el otro. Sí, por ejemplo. Pero también puede quedar una hora. Ah, bueno. Bueno, te tomas una mate. Lo que digo es que esté bien, bien, bien el pan embebido. Y si se rompe un poco, no hay problema. ¿De acuerdo? La base, ya como si fuera el flan, caramelo abajo, las manzanas y la mezcla. Vamos a empezar a hacer la masa. ¿Usted me mira? Porque yo supuestamente iba a hacer otra cosa ahora. Aparentemente sí. No saben. ¿Ven? No saben lo conté. Ah, bueno. Está perfecto. Vamos a preparar lo siguiente, entonces. Vamos a agarrar. Ah, usted está bien lo que estoy haciendo, porque no quiero problema. Vamos a poner manteca. Ahora, la manteca la vamos a fundir. Una vez que fundimos esto, ahí va. Ahí vamos. Vamos a agregar. Esta está blanqueada todo, ¿no? Esto de cebollita. Muy bien. Miren lo que hacemos, chicos. Voy a preparar nuestras espinacas para hacer la pizza bianca. ¡Qué bueno! De espinaca, la Popeye. Manteca y harina es lo que siempre hacemos, el roux. Bien. Mezclamos y es roux. Es italiano. Acá le voy a poner aceite. Estoy usando aceite mezcla y o aceite de oliva y o los dos. Buenísimo. Un chorrito de uno y otro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos. Muy bien. Vamos a agregar cebolla. Sí. Vamos a agregar ajo. Bien. Muy bien. Me están escuchando, ¿no? Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Vamos a tener fe. Te vamos siguiendo. No vayas a pensar que seguimos hablando del viaje. No, porque recién estaban escribiéndose cosas. Yo veo todo desde acá. Sí. No, no. ¿Sabés qué? Yo, ¿sabés qué le estaba diciendo a Nico? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hice un poquito de lío porque, ¿ves? Me debe... No, es culpa mía. No, yo le estaba diciendo a Nico... En realidad te pregunto a quién... No, yo le estaba diciendo que si le podés permitir... ¡Atención! Las servilletas no son para escribir, chicos. Eso lo escribió Micaela. Preguntó si el fin de semana íbamos a cabalgar. ¿Qué? No, chico. Hay uno que sí. Pero a Romy le tiene miedo al caballo. Dice que tiene miedo de caerse. Romy, Romy le da miedo al caballo. ¿Quién? ¿A qué? A Romina le da miedo cabalgar. ¿A dónde lleva al burro? Te va a subir igual. Tengo un amigo que el domador le va a sacar el miedo. Ay, un asno. No es necesario. Gracias. Yo ofrezco... El burrito de Shrek. Bueno, parece que es una fobia. Vamos a tratar de superarla. Vamos a sacársela. Vamos a sacarle todo. Claro, sí. Bueno, que Claudio organizó todo. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? El ruf. Muy bien. ¿Saben qué es esto? Leche. Leche. Fuera del fuego para no tener problemas, vas agregando la leche, vas mezclando, desarmás todos los grumos. Bien. Voy a los bordes, sobre todo. La base de la salsa blanca. Es que estoy haciendo una salsa blanca. Sí, la bechamel. Nico, anda yendo al aeropuerto. No, por eso, me estoy tirando el pie. No pasa nada. Sí, muy bien. Y le agradezco mucho por todo lo que aporta día a día. La epopeye. Mirá, esto es la despedida nuestra. Entonces yo vos... Ah, me había hecho olvidar. Es cierto. Arrancá ya vos. Últimos programas. Y Javi estaba mal porque no los iba a ver, los quería ver por última vez. Pero bueno, ya está. Sí, nos va a estar. Ahora voy a tener el lujo de despedir. Al final quedó mejor parado Javi que nosotros. Maestro, usted cuando come de parado en la pizzería, ¿qué se pide? ¿Una musa, una... Una musa y a veces según... Un pastel de papa. Y va al lugar que le gusta tanto. Y va de parado, ¿no? Ah, con morrones. Le digo, dame jamón y morrones. La napolitana, que es el con tomate arriba y tiene ajo, perejil, quesito de rallado. La de verdura también. Y Marcelito me pone un chorrito de aceite de oliva. La de verdura es un 10. Esta es buenísima. Y esta puede tener versiones más golosas. Ah, sí. Y están los que le ponen panceta salteada y demás. ¿Vieron? Acá tengo la salsa blanca. Acá teníamos cebolla, morrón. Perdón. Cebolla, ajo, orégano, ají molido y ahora espinaca. Ya cocida. ¿Te ve? Esta espinaca está blanqueada. La inglesa, es decir, las colocamos en agua, las lavamos, las escurrimos, las colocamos en agua hirviendo. Una vez que están unos minutos en el agua hirviendo, las filtramos, las presionamos y las picamos. Esto es. ¿Y saben qué es ahora? ¿Qué? Esto que mezclo. Atención. Lo que sí quería era cocinar un poquito la cebolla, más que nada. Acá en esto. ¿Sí? Le voy a agregar blanca. No, no que sé. La de chamel. Una locura, chicos. Qué rico. Es una pizza que me encanta. Miren, chicos, escúchenme. ¿Vieron que la mezclo así? Sí. Nada más que esto. No quiero, no tocamos, no hacemos nada. Así. ¿Por qué? ¿Por qué, maestro? Bueno, porque cada uno tiene su... A mí me gusta esta pizza donde no está totalmente mezclada con la salsa blanca. Sino que está como partes más mezcladas. Más rústico, como manchones. ¿Eh? Juancito, la de fugaceta es muy rica. Muy rica y se puede hacer en la casa y sale perfecto. Les vamos a dar todos los secretos. Para darle los secretos. ¿Se acuerdan esto? Sí, la mezcla. Amiga. Ahí se hidrató. La tarantela. Alta tarantela. Qué rico, ¿eh? Chicos. ¿Se ve? Sí. ¿Entra todo en el molde o queda aparte afuera? Bueno, todo depende. Y depende de lo que ponga. La materia es impenetrada. A veces... A veces... Para mí entra. Depende, ¿vio? Llamo a mi amigo acá y le puede decir qué. A veces sobra, a veces falta. Solo todo, Nico. Ya, ya. Ahora lo voy a buscar. Me encantó. Bien. Me encanta, Nico. A Nico le encantó. Me encanta, Nico. Porque no me gusta que se desperdicie nada de comida. Claro, a nadie, por supuesto. Bueno, miren. Se ve hasta acá. Lo tapo con papel, un poquito de papel aluminio para que no se dore tanto. Se va a dorar la superficie, pero no tanto. ¿Sí? Para que no se seque, más que nada. Que se dore ligeramente, no pasa nada. En el horno, la idea es pongo un papel en el fondo, agua y esto es un poquito de agua. Voy al horno y completo en el horno para que no se vuelque. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde va? ¿El horno de temperatura? Atrás. Bueno, lleve y lleven el agua. Muchas gracias. Atrás tenemos el horno a leña. Así que en el horno a leña... No, mentira. 160 grados, ahí se va. Modera algo. Beso, un beso a Pepo, que también imitó a muchos de los compañeros y compañeras. No pudo conseguir turno a partir de la tarde. Y bueno, estaban ayer todo el día ocupados acá los boxes de depilación. Así que... ¡Viva! Se iba a hacer la definitiva. Se fue a depilar. ¿Cabado? Todo, todo. Así que Pepo se está depilando en este momento. Es higiénico. Suavecito como cachorro de koala. Me dijo, viejito, te dejo hoy. Ya está todo preparado. Bueno, anda y hacelo. Comparten el bolso con Pepi. No es solo Susana y Necita que están... Ya hicieron todos los quehaceres. ¡Ah, Susana! Laurita también fue, me dijo Juan. Me comentó Juancito. Bueno. Podaron la parra. Así que está todo. No, no. Todo en orden. Bueno. A ver. No, te fuiste al paso. Esta la vamos a desmoldar ahora en un segundo. No le moleste. ¿Y ahora? Ahí vuelve. Bueno, no sé. Yo lo estoy... ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, lo estoy mareando. Ahí está. ¿Sabe por qué lo estoy mareando? Porque quiero hacer la masa de pizza, en realidad. Ah. La masa de pizza. Usamos la harina que utilizamos acá siempre, que es la... Cuatro ceros. Cuatro ceros. Ideal para pasteleros. Vamos a poner un poquito de sal, si les parece. La harina cuatro ceros. Desde ya que hay harinas especiales para hacer pizza. Diseñadas para que puedan hidratarse mucho. ¿Estamos? Bueno, miren. Estamos haciendo todo. Vamos a hacer la fogajeta y las otras pizzas. ¿Puedo hacer? A esa sí va a quedar. Después me cuenta cuál se doró más. Si hubo diferencia con el aceite, con la sal o no hubo diferencia. Después me lo cuento. Chicos, ¿puedo marchar una pizza si sale todo bien? Sí, dale. Mirá cómo florea. ¡La, la, la, la! Ahí va. Lapicera le puse aceite. Me encanta cómo florea. Bien. Cómo se florea. Te estoy elogiando, Ariel. Tenés una mano. No, no. Te conforma muy rápido. No, a todo el mundo le sale florear así. Se enamora rápido. Con estilo. Sí, se enamora muy rápido. Ari, tu pizza, por lo que veo, te gusta la pizza. No, tipo piedrita. Vea, la piedra. Al molde. No, me gustan todas las pizzas. Ah, como le hiciste. Todas, pero acá, en esta técnica de prepizza, me encanta. Esto sale al molde y es algo, para mí esta pizza es muy argentina. ¿Qué le pone queso en la barra? La romana está buenísima, intermedia. La napolitana, finita, que se come doblando la. Todas son riquísimas. Pero yo hago esta. Un poquito de queso de rallar. ¿Esa es la que vas a hacer al revés? Invertida. ¿Se quema? Invertida. ¿No se quema ahí abajo, tipo, el queso? Atención. Y lo vamos a descubrir juntos. Mirá. ¿Qué roma? ¿A usted, Romy, cuál le gusta? A mí me gusta de rúcula y jamón crudo. Me encanta eso. ¡Bien! Es mi preferida. Con la que hoy no hacemos. Ah, ¿de verdad? Y no, no le quiero mentir. Yo quiero esa, Ari. ¿Cuál? Esa que estás haciendo invertida. Nunca probé. Bueno. Yo también. Yo quiero todas. Bueno, igual la de fugaceta con jamón adentro rellena. Esa es muy rica también. Bueno, no la vamos a hacer. Tampoco. Justo hoy no teníamos eso. Bueno, me llevo el budío entero, entonces. La tarantela. La tarantela. Si la dejan salir. Claro. Te vas a topar con Sergio. Todo se comparte acá. Mire que Sergio está en la puerta. No creo que salga con eso. Bueno. Muzarela. No hay ninguna que me guste. Ahí va. ¿De qué te reís, Ari? No, Pablo, me pienso solo. ¿Estás contento? Viste que en el colegio... Sí, sí, porque vamos a compartir un fin de semana todos juntos. Sí. Inolvidable. Esto es lo que les voy a hacer ahora. Miren esta prepisa. Sí. Esto es lo que les voy a mostrar. Vamos a hacer al revés. En un segundo les quiero mostrar cómo se hace. A ver. Esta masa. Ok. ¿De acuerdo? Estas. Chino, horno, tiempo de cocción, 20 a 25 minutos. Bien. ¿De acuerdo? ¿El horno alto? El horno 180 grados los voy a hacer en el horno que tienen en su casa. Ahora, yo tengo el horno, viste, que sale el aire de arriba y de abajo. Este también. Ah. Este también. No, bueno, es el común. No, no, por eso. Está recibiendo calor de arriba y de abajo. Claro, yo digo porque la base... Es el horno tradicional. Si no tenés con ventilador, no importa, la ponés en el medio. En este tipo. Vamos a dejarla 20 minutos. Bueno. No, no mucho más porque no sé si vamos a tener... ¿Qué te causa gracia, Minnie? A él le causa gracia a todo. ¿Viste cuando en el colegio tenés un mal compañero y te lleva por mal camino? El que está en las cucarachas es un mal compañero. Sí, y además soy uno para de... Que te lleva por mal camino. No sabemos qué le pasa. Ahora vamos a pochar. ¿Por qué no lo llevan? ¿Para qué está haciendo ahí, Ari? Levadura. Bueno, levadura. Sí, con agua. Sal. Ahora sí, ya hay bastante agua, no pasa nada. Un poquito de azúcar le vamos a poner y vamos a perfumarla con aceite de oliva. Muy bien. Bien. Chicos, de adentro hacia... ¿Eh? Del interior de la corona vamos hacia el interior, ¿sí? Para que se haga un engrudo. Esto es para evitar que, boom, chorree el agua, que se rompa y chorree, que esté muy líquido. Una vez que está, vamos a unir. Entonces, ahí yo insisto con esto. Ahí, Romy dijo, me gusta la pizza napolitana. Bueno, en ese tipo de pizzas las masas se trabajan de manera distinta. No es lo mismo. Ajá. Las veces explotadas y demás no es lo mismo y de hecho la harina no es la misma. Bien. Tienen otro poder de hidratación. Si yo agarro cualquier harina y le agrego 70% de agua, queda un engrudo. Decís cómo se hace la pizza. Bueno, son otras harinas y otros procesos. Entonces, normalmente esas masas se dejan descansar hasta 48 horas. Sin problema. Dentro del proceso, ¿de acuerdo? Así que, esta es la pizza que podemos hacer en casa y que, por cierto, es riquísima. Y cuando van a las pizzerías que trabajan con prepisa, la hacen todos los días la masa. Todos los días es fresca. Todos los días a la mañana se entra, se hace la masa, se marca la prepisa y cuando vos llegás, quedan blanquitas, todo, cuando vos llegás, le ponen producto, el mejor producto arriba y ahí es donde hacen piso. Se dora la parte de abajo, se funde el queso y queda una masa que es espectacular. ¡Ay, qué rico! En este tipo de pizzas, la masa tiene que ser buena. Porque acá no es como una pizza. ¿Vieron que hay veces que vos vas a comer pizza a la parrilla? Y es difícil que salga mal la pizza a la parrilla, digamos la verdad. Es finita, crocantita, más o menos se ahuma, queso arriba y bueno. Pero cuando tenés un cacho de masa así, si es un masacote, falló todo. Así que por eso digo. Bueno, mis queridos amigos. Ahí va. Chicos, ¿ustedes comen pizza? Ari, mientras vos cocinás, ¿podemos probar la tarantela? ¿Eh? ¿Eh? Mientras tenés la pizza, ¿podemos probar la tarantela? Se toma la atribución de preguntar. Ah, pudo hoy, perdóneme, ahora le contesto, pero me acordé que a mi amigo Carlitos, el hincha de Racing, que le gusta Racing, no te comas los conitos de Jorgito que le mandamos a Andreita. Son para Andrea y no preguntes por qué se los mando a ella, ¿de acuerdo? Vamos. Muy bien, Andrea, ahí van los conitos. Vamos. Sí. No, yo de nada. ¿Por qué? ¿Usted no tiene amigas y amigos? ¿Usted quiere comer tarantela hoy? Obvio, a mí lo dulce me encanta. ¿Son de ir a la pizzería, chicos, ustedes, de comer de parado? En Mar del Plata iba siempre cuando trabajaba, en ese momento, bueno, ahora también trabajo. Bueno, a confesión de... No, no lo digas, se van a avivar arriba, en serio, en serio, que no, no. Allá, te pijas. Cuando, en su momento que trabajaba en Mar del Plata, así se armaría la... Claro. Y más o menos. En el momento de ir a comer, tenía una pizzería muy conocida de Mar del Plata y me iba a comer una pizza. ¿Así de parado? ¿De parado? Sí, y comía esto, me encantaba. Único, de llama pizza al corte lo que hace usted. Claro. Es como en las pizzerías tradicionales. En Mar del Plata hay una muy conocida y bueno, comía ahí. Bueno, bueno. A mediodía. Chicos, yo hago la masa, una tapa, tapo la masa y la dejo descansar. ¿Cuánto? Tiene que relajar... A ver, lo que tenemos que lograr es lo siguiente. Yo puedo dejarla descansar 10 minutos, va a empezar a fermentar lentamente y ahí agarro y la vuelvo a hacer el bollito para que quede liso. Ah. Sí. En ese momento, a mí me gusta que la pizza fermente a este nivel. Sí. ¿Vieron que se cayeron los bordes? Ya no está arriba, si no se empieza a aplanar. Se aflojó. La edad. Eso es lo que quiero. No sé, se va solo. A ver. Atención. Dame un... La gravedad, ojo, que trabaja en todos lados, ¿eh? Lo sé, lo sé. En todos los ámbitos. No perdona. No. Y no. Ahí está. Con el torneo. Y para eso vinimos al mundo. Chicos, esta masa, ¿a qué hora la hicimos, Chino, esta? Tomate. ¿Eh? ¿A qué hicimos esta masa? Temprano, es a las 7 de la mañana. Es una masa desde las 7. Están ayunas. Por eso, miren. Una relajación. Cinco horas y media. ¿Se ve? Sí. La puedo estirar. No le mezclan. Yo estas prepisas, no es que las hago con tomate, perdón, con un palo de amasar, sino que las pongo en las pisceras, ¿sí? A lo sumo hago esto, si está muy húmeda. Con harina. No es que le tiro harina. Y empiezo a hacer este trabajo. Aplanar. Si vos ves que ya no se agranda, tenés que taparla y dejarla descansar 5 o 10 minutos. Ah, ok. Y vas haciendo 5, 6, 100, 200, volvés a la primera. Mira, se va a ver relajado y ahí la vas estirando. ¿Ven que queda pareja la misma cantidad de masa en todos lados? Sí, maestro. Pueden trabajar un poquito con el canto de las manos cuando estiran, ¿ven? Ok. De esta manera. Y después, ahí, cada uno su método. El único secreto, el único secreto no es otro que que descanse. Si quiero estirarla y está elástica, la voy a romper. Se trata de que no se rompe, no tenés que desgarrar. Tiene que estirarse sin romperse la masa. Bien. Eso garantiza la miga después. La voy a tapar y la dejo un poquito descansar. Una vez que la logre llegar al borde, la pinto con qué? Con salsa. Con tomate. La pinto con tomate. No, esta no es la pizza, esto es perepiza. Y algo que les quiero decir, vos haces pizzas para vender. Si le pongo mucha salsa de tomate y queda húmeda, se llena de hongos. Al otro día. Entonces hay que empezar a usar químicos antihongos. Entonces, una de las opciones es, la pintás con tomate, va al horno, se seca y no queda agua. Después, te gusta el tomate, agregale. Perfecto. Cuando haces la pizza. Claro, refuerzo. Esa es la prepiza que yo usé a dónde recién. En el horno. En la invertida. Claro, en la invertida. Ahí, esa que tengo acá, que está fermentada, esa la llevé al horno. Vamos a llevarla a siete minutos. ¿Cuánto la vas a llevar? Vamos. Este es el proceso, todo lo que hacen en las pizzerías que hacen prepiza, esto lo hacen antes de que llegue la gente. ¿Cuánto tiempo, perdón? ¿Cuánto tiempito la llevan? Seis minutos, seis minutos. Seis minutos por reloj, horno fuerte. Todo lo que da tu horno. Mil gracias. Vamos a hacer un gran asado. ¡Qué lindo! Nos van a hacer un gran asado. ¡Qué rico! Chicos, miren. Bueno, ¿cómo vas a insistir? No te voy a llevar el apunte. Esto, miren esto. ¿Esa es la prepiza? La prepiza. Sí, está buenísima. Tiene que ser suave, no tiene que estar seca, no puede ser una galleta, sino después adentro la masa no tiene gracia. Si esto lo seco con una galleta, cualquier masa va a servir. La idea es que tenga un poquito de piso abajo, que haga traca al cortarla y que la miga sea espectacular, que se te funda en la boca. Bien. Esto es pizabianca. ¿Vieron que yo recién había... Miren esta. Esta es pizabianca. Si ahora la llevo al horno, pizabianca. Exacto. Queda sin tomate. Sin tomate, claro. Pizablanca. Esta, no hay algo que está bien o está mal en este caso. Básicamente, yo puedo ponerle salsa de tomate y hacer la pizza con espinaca. Si te gusta, celo. Claro. A eso voy. Le pongo un poquito de queso parmesano, perdón, sí, parmesano o queso rellanito o queso pasta dura. Ay, qué rico. Le pongo un poco de... Musa. Musa. Ahí va. Ay, chicos, me encanta. La de Popeye. No. Y la espinaca que antes preparamos juntos. Con la salsa blanca. Ari, esa puede servir para las personas que tienen el azúcar, la glucemia, un poquito alta porque la espinaca va a bajar el índice glucémico. Y si tuviera, bueno, más integral, más todavía. Bien. Chicos, le guardan una pochat que tiene todos los valores. Bueno. Con un desastre. Todo lo que dijo usted y alguna cosita más es lo que tiene pochat. Sí, es verdad. Que se cansó ahora y bueno, vamos a ver. Pero está mejor, ¿eh? Se cansó de cuidar, se dice. No, hay que seguir, hay que seguir. Así que bueno. Es crónica, lamentablemente. No quiso venir al viaje porque la mujer, Vero, no le tenía la confianza para dejarlo venir. Así que. Ay, qué feo. Ahí está. Miren, dame un poquito de sal. ¿Les gusta? Sí. La muzarella. Me gusta que no les catima el producto. Una locura. Cuando estamos acá en casa, entre amigos, vamos con todo. Me encanta. Dame el capochone. Atención. Un poquito de sal. Que juegue. Pimienta. ¿Sabés a cuánto pones el horno? ¿A cuánto? Si estoy en mi casa, mi consejo es si entran dos pizzas, ok. Si no entran dos pizzas, va una por vez. Bueno. Primero vamos a poner las pizzas en el piso del horno. Abajo. A la chapa, sobre la chapa. Bien. Con el molde. Yo acá tengo un molde doble, pero es lo mismo. Al piso. Una vez que pasan, ya la prepisa se cocinó. Está blanca, pero cocida. Una vez que va al horno, a los cinco minutos, si la dejo en el piso, voy a quemar la pizza abajo antes de que esté fundido arriba. Bien. A los cinco minutos, miren, esa es la prepisa. Ahí está. ¡Qué bien! Se ve en la base. La como así. Está caliente. Está muy caliente. ¡Ah, ya! ¡Venado! Pero se ve, ¿no? Que es flexible. Sí. Y blanca abajo. Vení, vení, vení. Esa es la clave. Esa es la clave para después tener una pizza que va a ser base, va a ser crocante, pero va a ser tierna y se va a deshacer en la boca, no va a ser un pasticho. Sí, maestro. Tiene que tener una buena amiga, por eso el reposo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se entendió? Sí. Señores, ¿qué hice recién? Atención. Ah, la de espinaca. Sí. ¿Hago una fugaceta? ¡Sí! Me encanta. ¿Esta la voy a usar para la fugaceta? Miren, yo para hacer las fugacetas hago esto. Depende del molde. Mi molde tiene, esto, Mica, son 45 centímetros. ¿Vos decís? Llevó la regla. Ayer Fabián me llamó. ¡Qué decepción, ¿no? Se dedicó a la cocina, ayer vos. Muy bien. Esto tiene abajo, en mi molde, ¿cuántos tiene? ¿26? ¿26 o 28? 26. ¿26, 28? ¿Quién pudiera? Abajo tiene 400 gramos de masa. ¿Sí? Bueno, la erramos, 30. 30. 400 gramos de masa. ¿Eh? Lo dijo seguro, me mintió a mí también. Bien, Juanquita. ¡Juanquita, bien miente! Hola, Juanquita. Bueno, entonces tengo 400 gramos de masa y 150. La masa, el bollito, ¿qué pasó? Lo hice, hice la masa, hice el bollito, lo dejé 15 minutos, lo volví a hacer el bollito, lo tapé y dejé que caigan los bordes. Si tengo mucho tiempo por delante, hago el bollito, lo vuelvo a hacer, empiezo a fermentar apenas, vuelvo a hacer el bollito, los tapo y los guardo en la heladera. Se llama masa fría. Perfecto. Entonces la tengo disponible para cuando quiero fermentada. Práctico. Entonces, en este caso, estiro como les mostré antes, en el centro, tac, tac, y pongo esto. Bien. Queremos hacer la de parmesano, los quesos, me falta. Voy, hoy, hoy esta es la rellena. Yo le pongo un poquito de parmesano, así. Esta, esta va a ser con jamón. Con jamón, sí, Tomás. A ver, ¿no te gusta con jamón? No le pones. Yo le dije, me parece espectacular la queso. Sí, Sergio, que sí. De queso, como a Romy le gusta con jamón, le ponemos jamón. Hoy la rompen las horas. Se me la sacó la boca. Cierren la puerta del estudio. Me encanta, Ariel, esta pizza. No venga ninguna comitiva. La mejor combinación es el morrón con el jamón. No tiene con qué... A mí me gusta mucho. Qué lindo. Tengo pedazos ricas. Está preparándose el Andoni. Qué miedo. Está con todo. Está como loco. Jamón morrón es un poquito de ajo, queso parmesano. Bueno, lo que cada uno quiera y miren lo que voy a poner ahora. Dale, dale, Juan Caníme pida permiso. Por favor, actúe. Otro que miente con las medidas. Pimienta. 500 gramos de queso mozzarella. Uy, Juanito, qué rico. Un montón. Sos otro, Javi, ¿eh? Volvió Javi. Estaría bueno que asiste todos los días. Ya me llegó. Ya me llegó todo. Bien. Bueno, miren. Bravo. ¿Ya están las habitaciones? Sí, ya está todo. A ver, Landoni. Sí, empiecen a sacar el bolillero a ver a quién le toca. Pero qué tono. ¿A quién le toca qué? Porque habla así. Qué lindo. Para hacer cucharita. Ay, no. Qué miedo. Un poco de miedo ese sujeto. Es como un viaje egresado. Que va a estar divertido. A mí me dio miedo cuando me escuché ese mensaje. Landoni dejaba el teléfono. A ver, la gente de Lexus eligió su habitación con Landoni, así que... No, no creo. No creo que siga sufriendo de la manera que vengo a sufrir. No tendría que haber conseguido ese pasaje, le digo. Yo me voy en una cuchita con usted, Maestro. Está bien, pero... Entre usted y Pepo. El otro es perseguidor, ¿eh? Bueno. ¿Hasta acá les gusta alguno? ¿Y ahora? Ah, bueno. No importa. Por ahora no estoy ahí. Ah, la tapa. ¿De acuerdo? Sí. La está tapando. La rica sacó. Bueno, acá, según la pizzería que vas, yo dije 150 gramos. Quiero que quede transparente la masa de arriba directamente. Tiene que quedar muy fina, si no es un masacote para mí. ¿Eh? Por eso abajo tiene 400, arriba... 150. Y acá vamos. Tac, 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 tac. No, 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 está todo bien. Vamos, mire, mire, mini. 500 gramos de cebolla. ¡Eh, muy bien! ¡Oh! Chino. Qué locura, ¿eh? ¿Cuál queda, cómo quedó cada uno? Esto se va al horno, tardan, tardan, ¿sí? Unos 35 a 40 minutos para que se cocine todo el queso y llegue el calor adentro y se funda perfectamente el queso. Muy bien. Condimentada. Condimentada con aceite previamente y sal sin condimento. Creo que si es la misma cantidad... Sí. ...no cambió mucho. Yo le diría que se doró apenas más la que no tenía condimento, pero no es un gran cambio. Y a mí esto me gusta así. Aceite. Esta es la... ¡Oh! Aceite. No, qué final. Dos minutos. Qué locura. Yo voy a hacerlo, voy a hacerlo. Así. Les gusta con aceitunas distintas. Ahí la voy a cortar. Ya lo sé. Perdóneme, Chino, perdóneme. No. Señoras y señores. Te quiero, te quiero, te quiero. A ver, a ver, a ver. Dios. No, mentira, no hay tiempo. A ver. Ese va a estar allá. ¡Mételo ahí, metelo! ¡Tremendo! ¡A ver! Mirá, mirá. ¡Presuma, maestro! ¡No! 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 Se lo llevamos a la gente de Cinco Cumbres. Más italianos que Nicola Di Bari. Le podríamos llevar esto a la gente de Cinco Cumbres. ¡Sí! También. Allá vamos a estar. ¡Qué rico eso! Salsa de caramelo, dulce de leche. Señores. Ahora lo comemos. Fugaceta. A ver, maestro. Esta, miren la de espinaca. ¿Les gusta? Mírenla. Con huevo arriba. Ahí tenemos con huevo. Fugaceta. Me vuelvo crazy. Ahí, miren. ¡Oh! 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 La invertida. ¡A ver la invertida! ¡Esa! ¡Qué rico! Tocante. Invertida también. ¡Ey! 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 Como siempre, gracias por estar. Está en las noticias, está Telefe y nos encontramos el lunes. Ya estamos saliendo para cinco cumbres. ¡Vámonos! ¡Chau! ¡Buen fin! ¡Salsa! 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 ¡Ayer es tu salsa! ¡Ayer es tu salsa!